Y para la gran provincia de Bogotá, Chilí, con mucho cariño, la gran banda, y a su bebé. Y para la gran provincia de Bogotá, Chilí, con mucho cariño, la gran provincia de Bogotá. Y para la señora Lupita Mendoza, Chilí, con mucho cariño, la gran provincia de Bogotá, Chilí, con mucho cariño, la gran provincia de Bogotá. Y para la gran provincia de Bogotá, Chilí, con mucho cariño, la gran provincia de Bogotá. San Fabián, la fiesta de los Pacíficos Bravos. Enragará José de Antuamanta Y señora Panchita Así se baila Salud, salud Oscar Rosado Felipe Chaculí Provencio Rosado Y señora Comandía Chaculí Una vuelta y siga más Sin el galo cualita 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 Una vuelta y siga Una vuelta y siga Una vuelta y siga Una vuelta y siga Sin el galo cualita Sin el galo cualita Sin el galo cualita No hay Si Si Le No 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 ¡Suscríbete al canal!